No soporto a las niñas que todas las canciones que recuerdan algo, que se creen que soy drogadito porque llevo unos papacos raros. Yo nunca he sabido decir nada bonito y soy un chico muy tímido. Si me voy de bronca por las noches me quedo dormido, me despisto fácilmente y parezco entristecido. Me encantan los guateques tocar el clarinete y no me pierdo el libro bordo de Petete. Bailar con nosotros, saltar de vergüenza, quiero una sonrisa para esa niña de la treza. Ya sé que solamente soy sinvergüenza, pero deja que las niñas se acerquen a mí. ¡Oh! 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 Y enróllate con la de adelante Ahora mismo fuera de esta sala no hay nada importante Quítate los guantes Fuera ese abrigo No te preocupes, estamos contigo Nunca digas, rap, ser demasiado trascendental Puro sea, busca, pega tu nariz en los cristales Cuando estés muy solo Respira el aire hondo y vive Música hasta el fondo Bailar con nosotros hasta De vergüenza Quiero una sonrisa para esa niña De la trepa Ya sé que solamente soy Sinvergüenza Pero deja Que las niñas se acerquen a mí 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 Que las niñas se acerquen a mí